Mujer Mujer Yo llevo el corazón Marchito Y tu pasión Va devorando mi alma Soy un abandonado De la calma Y un naufrago Del amor En lo infinito Y un naufrago Del amor En lo infinito 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 Que locura De amor Vive exigiendo Este hombre Que te adora Desgraciado Mi amor Mi amor Es un infierno Mi conciencia El corazón El corazón El interior El interior palpita Y lucha La razón Por la tendencia Que del cerebro Del suicida De la grita Tu crueldad Tu crueldad Acabara Con mi existencia Más de otra tumba Te diré Maldita En lo infinito En lo infinito En lo infinito En lo infinito En lo infinito